Yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad Allá la vida no está, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad Allá la vida no está, pero nunca pasa nada Se trabaja todo el mundo, se duerme al anochecer Y apenas clara el alma, yo acabo otra vez Yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada ¿Y qué dicen cosas lindas si uno va a perifullar? Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada ¿Y qué dicen cosas lindas si uno va a perifullar? Allá cuantos días y caras para el amar la atención Llega un ruso abriendo a la lluvia Y de blanca abre un buco Yo vengo de San Rosento a vivir a la ciudad Llega un ruso abriendo 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 a la ciudad Llega un par ave de luna No tiene comparación Pero hombre sinalo y caigo un como Qué vaina de su Aunque quede transparente Quiero quede apenas mi amor Amor, amor, yo dejo de tu proceso cuando viví a la ciudad. Amor, amor, yo dejo.